Hola y bienvenidos a mi cocina. Hoy os traigo un hojaldre con relleno salado de carne, bacon y queso. Ya veréis qué bueno. Mirad, los ingredientes que voy a usar son 500 gramos de masa de hojaldre, en este caso la he descongelado previamente a temperatura ambiente, medio kilo de carne de cerdo, 200 gramos de bacon cocido y ahumado, 5 lonchas de queso gouda, un huevo para pincelar, salsa de tomate estilo casero, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Como se hace en un momento voy ya precalentando el horno a 200 grados, calor arriba y abajo y si tenéis función de aire, ponedla porque le va muy bien al hojaldre. Os voy a dejar en comentarios el contacto de Dolors que os va a informar sobre precio y prestaciones de este horno que va muy bien. Vierte un hilo de aceite en la sartén y rehogo la carne con un poquito de sal y pimienta. En cuanto esté hecha, la retiro y en la misma sartén pongo el bacon que se va a ir haciendo en su propia grasa. Lo retiro a un plato, escurriéndolo de su grasilla y mezclo la carne picada con la salsa de tomate. Pongo harina en la encimera y sobre el hojaldre y ahora lo que voy a hacer es darle la medida de la bandeja del horno. Para colocarlo lo envuelvo en el rodillo y lo voy desplegando. Voy a empezar colocando el bacon que es lo que menos puede humedecer la base para que luego el hojaldre quede bien crujiente. Sigo con la carne con tomate bien repartida y extendida y como veis he dejado un reborde para poder plegar y sellar luego el hojaldre. Ahora tapo la carne con el queso y pincelo los bordes con el huevo batido que es lo que va a hacer de pegamento. La misma operación con la otra plancha de hojaldre bien extendida y la voy desplegando y la voy desplegando sobre el relleno. Presiono todo el borde para que quede bien sellada y ahora lo que voy a hacer es la doblez o repulgo. Presiono con el dedo y cierro la masa con el otro y así queda una especie de cordón. Y ya solo queda volver a pincelar con huevo toda la superficie. Esto le va a aportar un color dorado. Ahora todavía la temperatura ambiente no es muy alta. Lo ideal en el hojaldre es que entre en el horno con una temperatura fría. Así que cuando lo hagáis en verano tenedlo en cuenta para dejarlo en la nevera unos 10 minutos antes de hornearlo. De esta manera va a crecer más. Importante para que el hojaldre no se hinche y reviente con el vapor interior durante la cocción hay que hacerle un corte en cruz a modo de chimenea. Como os digo para que deje escapar el vapor. Y ya en el horno como os indiqué a 200 grados con la bandeja un poco menos de media altura y voy a dejarlo unos 20 minutos. Bueno pues en 25 minutos con calor arriba y abajo a 200 grados ya está en su punto. Voy a retirarla y esperar a que temble un poco para enseñaros el corte. el hojaldre crujiente y el hojaldre crujiente ese relleno tan jugoso con el queso fundido la carne picada el bacon el tomate si os ha gustado no olvidéis que podéis compartir suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho ya y activar la campanita para recibir toda mi cocina. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta. ¡Gracias!